La carretera que libra a Santo Tomás Es un basurero Aquí vamos a dejar una pequeña reseña Porque va a ser un video rápido Entonces vamos a eso Este tramo carretero Como pueden ver es concurrido En las mañanas hay peatones, hay coches Y pues bueno lo que quiero mostrarles ahorita Es ese impacto Así es que por favor les recomiendo un poco de discreción Y pues bueno quiero que chequen lo que Lo que hace la gente Aquí en esta zona Y yo digo que es gente En lo personal Tal vez conozca Tal vez si no Es gente que he visto que Que se cree Bueno Nosotros les deseamos de más Más jóvenes, de niños Que saquenlos muy muy Este Porque tienen su coche Tienen su carrera Tienen negocios Yo que se Y eso es lo que Lo que más Más este Más controversial hace este video Entonces Yo quiero que ustedes Tomen su propia decisión Saquen su Dejen aquí su comentario Me comenten Que Cual es su opinión Que saquen su propia conclusión Que Si hay alguna autoridad Que pueda hacer algo Con respecto a esto Lo haga Y si no Pues que siga como Como está Solamente es para hacer un poco De conciencia social Y Más que nada Pues que También Nosotros Como Ciudadanos De aquí De esta De esta área Pues Entendamos Que lo que está sucediendo Aquí Está mal Está mal Y no se debe de hacer Sin duda Es un tramo Muy bonito Pero vean Basura Mucha basura Si logran ver La basura Del vecino Ya les vamos a Estar casi La basura Siempre La basura De su vecino Lo que es este Que Está en este video Jajajaja De aquí Y así En todo este tramo Así Todo este tramo Un tramo Muy bonito Porque El paisaje El paisaje Todo lo que hay aquí En el norte Es muy Muy guapo Un poquito Pero Lo que hace Veo En este lugar Es Esa basura Que de atrás En el norte Que te ha hecho El paisaje Y así ¿De aquí flying? No sé si se abre el cuello, si se abre el cuello. La verdad es que es increíble la cantidad de basura que viene a tener aquí. Para que vean como se ve la vista, esta es la vista, pero ahora quiero mostrarles a algo que de verdad nos va a impactar y que pues ya lleva tiempo y que al parecer por costumbre la gente lo está haciendo, no sé con qué intención, si únicamente sea por hacer la maldad o por brujería o no sé, ahí ustedes tienen la última palabra, vamos a checar esa parte. Aquí ya vamos llegando a la curva y nos vamos a encontrar con obviamente más suicidio, sustantamiento, basura, pero algo que es muy preocupante y que sin duda aquí es donde nos ponemos a pensar si lo que estoy enseñando aquí está bien es esto, fíjense. Perros muertos. Les voy a ser sincero, la verdad es que yo no comparto mucho la idea de tener una mascota en casa, pero esto sobrepasa esos límites. El derecho a la vida, el respetar la vida yo creo que es muy importante, yo creo que cuando nosotros hacemos un motoblog y mostramos a la gente lo que pasa en el camino, de igual manera todos tienen una opinión, algunos a favor, otros en contra y cada quien como dice el dicho, como le fue en la feria, pero lo hacemos con la intención de mostrar a lo mejor o ventilar un poco a ver si les da vergüenza a las personas que manejan mal y tanto motos como autos, pero que eso ya rebase a esto, bueno, ya ustedes, ustedes tienen la última palabra, por desgracia Santo Tomás no tiene muchas cosas bellas donde turistear, más que su iglesia, sus paisajes, su misma gente que es muy cálida, eso sin duda, pero esto, esto si se tiene que mostrar y tiene que tener una voz. Así es que para todas las asociaciones o todos los protectores de animales de aquí de la zona, pues miren aquí hay chamba, aquí hay chamba y pues ahí les encargamos, ahí les encargamos este detalle. Y bueno, vamos un poquito más para enfrente para que sigamos viendo que pues la gente sigue siendo cochina, sigue siendo sucia y vienen y nos dejan aquí toda su basura. Bueno, pues seguimos avanzando, ya lo que es la decisión o como llamarle, de la entrada al vuelo de Santo Tomás, a la carretera que lleva a Zabaleta, y pues bueno, así las cosas amigos, así las cosas, la basura, todas las canaletas que hay en la basura, no hace mucho, me dijeron el, a una, una quinta para que limpiara esas canaletas, pero creo que ese vale. Y bueno, ahí está la compañía, mi señal del día de hoy, muy triste, por cierto, como que se acaba de ver, pero no se importa, nada más que la enseñanza, no se puede saludar. Pues bueno, nadie, el querido Jaime Buzán, nadie hace nada. Pues vamos a dejar aquí el video amigos, y pues la verdad es una lástima que siga sucediendo esta situación con estos animalitos, vuelvo a repetirles, no es la primera vez, ya van varias veces que dejan animales muertos, yo la verdad, en una ocasión que pasé por ahí no tuve la oportunidad de grabarlo porque iba, este, con algo de prisa, pero ya hasta los mismos perros, algunos que andan por ahí caminando, andan comiendo a los mismos perros que están muertos, entonces son situaciones que, que, bueno, a la larga se hacen focos de infección, dan mal aspecto, por aquí los fines de semana pasa mucha gente, este, y pues bueno, también es un tramo que la gente utiliza para hacer deporte, y pues eso habla mal de este lugar porque, pues, puede haber inseguridad, o sea, muchas, muchas cosas puede traer esta situación, y pues bueno, es una lástima, es una pena que siga sucediendo esta situación, y pues bueno, hay quien, si alguna autoridad está viendo esto, pues bueno, espero tome cartas en el asunto, y vuelvo a lo mismo, no solamente se quede en promesas, en, en, en sus famosas firmas de, de compromisos y todo ese rollo, porque pues no, no, no se vale que, que, que esos animalitos que no se pueden defender, de nuestra maldad como humanos, paguen esa situación, pues bueno, con este mal sabor de boca, nos despedimos de este video, cuídense mucho, manejen con precaución, pónganse su casco, si, y este, pues bueno, ahí nos vemos el próximo, el próximo video, bye.